¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar cajas mientras hablamos de la cuenta de más de 2 millones de dólares robada. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Vamos a ver qué ha pasado. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas que os traigo hoy. Os traigo 50 cajas Chroma 3 que espero que sean suficientes porque el tema es largo. Me habéis bombardeado todas las redes para hablar de lo que está ocurriendo porque es algo histórico. Se ha robado una cuenta chicos y chicas. Bueno, empezamos bien, empezamos bien para hablar de este tema. Ya verá como el día que toca hablar de un tema peliagudo me suelta unas armas de la hostia. En fin, a lo que iba la cuenta de HFB chicos y chicas. Una cuenta que guardaba más de 2 millones de dólares ha sido robada. ¿Cómo? No tenemos ni idea. Falta muchísima información. Pero os voy a contar todo lo que ha sucedido en dos días que ha sido muchísimo. Porque como comprenderéis, ¿qué es lo que vas a hacer si robas una cuenta de más de 2 millones de dólares? Vender las skins inmediatamente chicos y chicas. Resulta que la persona que ha robado la cuenta, estoy viendo más o menos las skins ahora mismo porque tengo aquí unos tweets que ha puesto Martín. Dragon Lore, Suvenir Factory New, AK Redline número 1 del mundo, Guantes Pandora, barbaridades, barbaridades. Pero la persona que evidentemente ha robado la cuenta no está vendiendo las skins por su valor actual. Porque como comprenderéis, tardaría muchísimo. ¿Qué es lo que hizo? Pues skins valoradas en cientos de miles de dólares, la vende por 60.000 dólares por 30.000. Bastante menor que su precio de mercado. Por lo tanto, esta persona en teoría se habría agenciado muchísimo, muchísimo dinero. ¿Qué cosas ha vendido también? Carambiz, su Blujem. El Carambiz, por supuesto, de la estrella. O sea, os podéis imaginar la barbaridad porque son 2 millones de dólares las skins que ha vendido el tío. Por primera vez en la historia. Creo recordar, si me equivoco, decirme en los comentarios, Valve está tomando acciones. Supongo que de alguna manera habrá contactado con el compañero que tiene la cuenta que ha sido robada. Y chicos y chicas, atención. La gente que ha comprado esas skins de manera lícita, porque la gente que las ha comprado ha sido totalmente lícito. Pues estas skins están siendo sustraídas. Las está cogiendo Valve. Y atención, también la página en la cual se vendían las skins. Está diciendo que devolverán el dinero a la gente que ha comprado las skins de la cuenta robada. Esto me parece histórico, chicos y chicas. Muchas veces, ¿cuántos de vosotros os han robado cuentas? ¿Cuántos de vosotros? Bueno, muchísima gente, pero me entendéis, ¿no? Pero a tan gran escala nunca había pasado. Y Valve, desde el minuto uno, porque esto ha tardado muy, muy poquito, está tomando acciones. Eh, guau, 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 guau. Al parecer, o sea, por lo que ha dicho Martín, que estoy leyendo, le han robado la cuenta cambiando email y la contraseña confirmado por OnePixel. Y el dueño tiene Steam Mobile Autentificator activo y puede tradear. O sea, ¿cómo mierda se compra? ¡Ah! Te roban la cuenta teniendo el... Es que, es que yo ahora estoy rayadísimo. O sea, imaginaros toda la gente que tiene cientos de miles de dólares diciendo ¿Y ahora qué mierdas hacemos? Pues ahí está el problema, chicos y chicas. Eso sí, hay cosas que no han sido sustraídas por parte de Valve. Porque hay gente, atención, que estoy flipante, que para evitar que Valve sustraiga las skins, las han metido en container, chicos. Imaginaros, ha comprado dos Dragon Lore Factory News, souvenir, evidentemente, y las han metido en un container. Supongo que Valve tendrá acceso. Pero de momento que se sepa, chicos y chicas, esas dos son las únicas que aún no han sido sustraídas por Valve. Porque, evidentemente, todas las skins irán de vuelta a su dueño. O es lo que se prevé en la compañía que esté... O sea, la página de compra-venta va a devolver el dinero a la gente que ha comprado esas skins. Y el problema es... Bueno, le han metido un Community Bank a la cuenta, ¿vale? A la de la persona que tiene los dos millones. Pero no os preocupéis, chicos y chicas, porque esto es una cosa que hace Valve para evitar posibles tradeos, para evitar que, evidentemente, la persona que ha hackeado siga liándola. Pero, chicos y chicas, a grosso modo, esto es lo que ha pasado con la cuenta de los más de dos millones de dólares. De hecho, atención, las únicas skins que aún no han sido sustraídas son las Dragon Lore Souvenir. Y ya está. El resto, como digo, ya están siendo devueltas. ¿Cuál es vuestra opinión? Decídmela en los comentarios. Pero, a resumen, por si os habéis perdido, persona le han hackeado dos millones de dólares en la cuenta. El hacker ha vendido todo lo más pronto que ha podido. Valve ha tomado acciones. Toda la gente que ha comprado esas skins robadas se las están quitando para devolvérselas a su dueño y a ellos le devuelven el dinero. Pero, a grosso modo, es eso lo que ha pasado, chicos y chicas. El problema son las grandísimas dudas que hay de cómo le han robado la cuenta, cómo coño han indivinado el correo y el email y cómo lo han hecho si tenían la autentificación del móvil. Porque yo dudo muchísimo que una persona de tal calibre se haya metido en alguna página tricky tricky y le hayan hecho el lío. Porque es el inventario número uno del mundo, si no me equivoco, y lo han conseguido. ¡Wow! Esto deja a Valve en muy malas situaciones. Supongo que es por ello que ha actuado de esta manera. Porque hay cientos de miles de dólares, millones, gente invirtiendo por todos lados. Porque evidentemente creen que es una plataforma segura. Y ahora llega una persona, hackea y la lía de tal manera. Es una absoluta... Es que... ¡Fuck! ¿En qué mala posición dejan a Valve con esto? ¿En qué malísima posición? Yo imaginad, o no sé cuánto dinero tendré. 20.000, 30.000. Nada que ver con el tío millonario, pero coño, es bastante dinero, evidentemente. ¡Wow! Quiero que me lo digáis en los comentarios, chicos, lo que opináis al respecto. Si habéis leído algo más acerca del tema. Yo os he resumido, los tuyos ha puesto Martín y lo que he ido leyendo por redes. Porque, como digo, ese pibe es que tenía objetos únicos. Los únicos que han sido robados. Madre mía. HBF es la cuenta la cual ha sido robada. Cuenta que encima se sabía súper, súper poco porque el chico este no es capaz de hablar con todo el mundo. Es una persona que colecciona y solo habla con la gente que quiere comprar. Él solo quiere tener la mejor colección de todo el mundo. Y es una persona, como digo, muy, muy... No me nace la palabra en plan que no se relaciona con nadie. Y de repente pasa esto. Hay mucha gente que está diciendo pero si es verdad que tiene el Steam Authentificator y demás, ¿cómo no sabéis que es él mismo? Pero vamos a ver, no va a vender las skins a ese precio. Valve no va a tomar acciones de esa manera si no se han asegurado que es esa persona. Así que desde mi punto de vista, Valve ha contactado con él directamente porque vamos a ver si no es una persona que quiere robar, ¿cómo va a vender las skins a menos de la mitad de precio de mercado? O sea, evidentemente el ladrón quería cash lo más rápido posible y ya está. La única pregunta que tengo ya respecto es ¿la persona que ha robado y ha vendido las skins en plataformas externas ¿habrá retirado el dinero? ¿O será simplemente la página que devolverá el dinero por todo el drama que ha causado? O a lo mejor Valve le dice a la compañía esa no, no, toma el dinero y ya está, tú no lo pierdas lo perdemos nosotros si acaso. Es que hay tantos flancos abiertos con todo este tema pero me entendéis, ¿no? La liada que ha sido dos millones de dólares en una cuenta, mamá. Espero de corazón que recupere la persona afectada todo el dinero posible chicos y chicas y si queréis que os vaya informando al respecto decírmelo, por cierto lo único que ha aparecido ha sido la M41S del principio y 20 euros bueno, habré sacado 20 euros de esta apertura he perdido una barbaridad en fin chicos y chicas con esto acabamos el vídeo del día de hoy espero que os haya resultado informativo y si ha sido así reventa el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao, chao